Daremos inicio a la presentación de un caso clínico, una paciente presentada en la institución con una fractura de húmero proximal y nos enfocaremos a las lesiones asociadas en dichas fracturas. ¿Qué es la paciente femenina de 61 años? En la historia clínica no encontramos ninguno y los estudios realizados en la institución fueron una radiografía de hombro derecho y una tomografía del hombro. El estudio de la radiografía podemos evidenciar una radiografía en una proyección antero-posterior cómo se ve una disociación en relación a lo que es el cuello quirúrgico del húmero y cómo se proyecta este hacia el interior de la cabeza humeral. En la imagen lateral podemos ver cómo hay impactación con disrupción de la cortical y este se proyecta en la cara anterior asociado a una proyección superior y posterior de la cabeza humeral. Con esta radiografía se dio orden para realizarle la tomografía. Aquí vemos en una tomografía en un plano de reconstrucción coronal vemos una disrupción completa, pérdida de la continuidad ósea en la cabeza humeral de manera o de forma transversal asociado a la fractura transversal de la cabeza del húmero. Y en una proyección mucho más anterior vemos cómo se impacta a nivel del cuello quirúrgico sobre la cabeza del húmero y se impacta en su porción anterior. En un plano de adquisición axial vemos cómo hay una porción de la cortical anterior o lateral sobre la cara anterior de la cabeza humeral y vemos en la porción lateral cómo se ve una disrupción coronal en la tuberosidad mayor con tracción superior de la misma. Esta atracción secundaria a la inserción de los músculos supraespinosos e infraespinosos a dicho nivel. Y en un plano mucho más superior podemos ver cómo se proyecta la disrupción en forma coronal sobre la tuberosidad mayor. Con respecto a si hay disrupción o no de la cápsula articular vemos cómo no se aprecia una disrupción, una fractura completa con desplazamiento mayor de un centímetro sobre la misma. Lo cual se considera un factor no predisponente para lesiones de la cabeza humeral a nivel crónico. En un plano de reconstrucción ósea podemos evidenciar a nivel anterior cómo la angulación dada por la impactación de la diáfisis sobre la cabeza humeral provoca varias disrupciones óseas de la cortical tanto en las diferentes tuberosidades sobre todo la fractura coronal de la tuberosidad mayor y vemos cómo se angula en un plano o en una proyección lateral cómo se angula la cabeza humeral superior y posterior con contacto siempre de la glenoides sin aparente luxación de la cabeza humeral sobre la glenoides. Ya teniendo en cuenta un poco más lo que es la anatomía tenemos en cuenta que las fracturas de húmero proximal representan el 5% de todas las fracturas de las extremidades existen dos patrones principalmente asociados y el que mayor se presenta es mujeres ancianas con antecedentes de osteoporosis y es el patrón que acabamos de observar en el caso clínico que se ve impactación secundaria a la caída y el otro patrón de fracturas que se presenta a nivel de la cabeza humeral es el presentado en pacientes jóvenes con traumatismos de alto impacto y este generalmente se asocia a fracturas mucho más complejas y generalmente se asocia en el caso de los pacientes ancianos a fracturas de una sola parte. Considerando un poco la anatomía podemos evidenciar señalado por el círculo negro donde se encuentra la cabeza anatómica que es la que está recubierta por la cápsula articular cuando termina la cabeza anatómica inicia la tuberosidad mayor y la tuberosidad mayor menor y posteriormente en la parte más distal de ambas tuberosidades se encuentra el cuello quirúrgico aquí vemos señalado en amarillo la fosa glenoidea el cuello anatómico del mismo y la base de la apófisis coronoides acá vemos la relación de la articulación acromioclavicular y hacen parte del anillo fibroso que le da estabilidad a la extremidad superior con respecto no voy a hacer énfasis no quiero hacer énfasis en cada fractura pero sí mencionar que la clasificación más utilizada es la clasificación que divide las fracturas en diferentes partes ya sea con un solo trazo de fractura con dos trazos de fractura o con tres trazos de fractura pero esto sirve para determinar en cuántas partes se ha fracturado el hueso dado que entre mayor sean las las partes comprometidas más va a ser el compromiso o va a haber mayor riesgo de desarrollar necrosis de la cabeza humeral que es la complicación más frecuente en esta patología hablando un poco de la irrigación vascular vemos que la necrosis avascular tiene una incidencia de un 13% en las fracturas de una o dos partes y hasta en un 34% en las fracturas que comprometen cuatro partes es el segundo sitio más frecuente donde se presentan osteonecrosis después de la cabeza del fémur y existe mayor riesgo cuando se presentan en fracturas intracaxulares de cuatro partes o fracturas de tres partes considerando la irrigación la cabeza humeral recibe principalmente casi en un 70 o 80% la irrigación de la arteria axilar en su rama circunfleja anterior y circunfleja posterior estas a nivel de la cápsula articular representados por líneas amarillas se van a proyectar de manera intraósea y retrogradamente para dar irrigación a todo lo que es la parte superior de la cápsula articular y también recibe irrigación de una arteria intraósea y la tuberosidad mayor recibe irrigación a través de la de las arterias de la arteria del manguito rotador que esta es rama de la arteria supraescapular aquí vemos una radiografía de un paciente de 23 años que sufrió una fractura de alto impacto se le realizó reducción y se le realizó una radiografía anterior o posterior un año y vemos como presenta una marcada esclerosis de toda la cabeza humeral con colapso de la superficie articular claramente evidenciado a nivel de la cápsula articular dentro de las complicaciones que podemos ver en las fracturas de húmero proximal está también las lesiones del nervio axilar cuya incidencia es del 9 a un 18% en la imagen A y en la imagen B podemos ver proyección posterior y proyección anterior de lo que es la articulación glenohumeral y podemos ver señalado por el número por el número 1 cómo se podemos observar el nervio supraescapular que este discurre y pasa a través de la escotadura espinoglenoidea y inerva la cápsula en su porción posterior y medial y en la señalado con el número 2 vemos el nervio axilar que sale del espacio escapohumeral y emite y emite ramas sensoriales que inervan la articulación en su porción posterior y en su porción lateral y no solamente cumple las funciones de inervar el hueso sino que también le da inervación motora al músculo deltoideos que es el músculo principalmente implicado en la abeducción del hombro cuando hay disrupción o hay ruptura del nervio a este nivel se puede evidenciar atrofia muscular del deltoides con marcada asimetría del músculo a nivel contralateral las lesiones más asociadas del nervio axilar es la neuropatía de primer grado que se observa en gran parte de los pacientes pero este presenta recuperación una vez se ha resuelto la fractura o se ha reducido la fractura y no presenta ninguna complicación el diagnóstico se hace por electromiografía en las imágenes C y D son imágenes por resonancia magnética en plano de adquisición en plano de reconstrucción coronal y sagital y podemos ver el nervio supraescapular señalado por la letra amarilla el 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 nervio axilar y podemos ver cómo estos hacen parte de la función motora y sensorial de lo que es la cabeza humeral dentro de las lesiones vasculares se han descrito en muy pocos casos y se asociaba se presentaba muy frecuentemente en en antes de dado a la falta o a la no reducción temprana de las fracturas cuando éstas se asociaban a luxaciones de la cabeza humeral ya sea o se presentaban en mayor frecuencia con las luxaciones posteriores aquí podemos ver en una imagen de angiografía por tomografía donde se observa un paciente que presentó fractura compleja de la cabeza humeral con desplazamiento posterior y impactación sobre la misma y vemos como este paciente en una tomografía una angiografía por tomografía se puede ver un compromiso bastante significativo a nivel de la arteria axilar otra de las complicaciones que se presenta pero con una mínima incidencia reportada hasta en un 0.4% son los pinzamientos del tendón de la cabeza larga del bíceps y estos se han asociado a luxofracturas de la cabeza humeral en su porción anterior dado a la proximidad anatómica que se presenta entre las mismas bueno esto era el abordaje de la charla muchas gracias